La ministra TIC Silvia Costahín estuvo presente en el foro semana sobre transformación digital realizado en Bogotá. Durante el evento destacó la importancia de cerrar la brecha de profesionales con habilidades digitales en Colombia y de trabajar articuladamente en iniciativas para impulsar el sector de las TIC en el país. Altos funcionarios de la entidad también cumplieron agenda institucional. Yehudi Castro, viceministro de Economía Digital, asistió al cuarto encuentro mundial de Big Data e Inteligencia Artificial en Bogotá. Durante su intervención, refirió el trabajo que se adelanta en el Ministerio TIC para impulsar nuevas tecnologías en diferentes sectores productivos del país. Por su parte, Iván Mantilla, viceministro de Conectividad y Digitalización, participó en el conversatorio del proyecto de ley de modernización del sector TIC que se realizó en la Universidad Santo Tomás. Igualmente, el viceministro Mantilla se reunió en las instalaciones del Ministerio TIC con empresarios de Business Council de Estados Unidos, con quienes socializó la política el futuro digital es de todos.